Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave, bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, besa, 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 besame un poquito, besa, 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 besame otro rastito. Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte, y si tú te vas, yo me desespero, porque un beso tuyo, mira, eso es lo que quiero. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, oye que rico, vamos. Mereca. Oye, que rico, vamos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Wow, so beautiful, thank you for your dance. Come on, come on. If you want to dance, just stand up. Come on, come on, guys. Y, 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 y. One, two, one, two. Oye, que rico. Bésame suavecito, sin prisa y con ganas, dame un beso bien profundo, que me llegue al alma, y si me lo das, yo me mancero, dame un beso tuyo, mira, que eso es lo que quiero. Suavemente, suavemente, suave, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, como dices, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Vamos, Dima. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos, Dima. Mira, Efraín como baila! Oye, muy bien, Efraín, muy bien. ¡Eh! ¡Vamos, Dima. ¡Vamos, Dima. ¡Vamos, Dima. ¡Vamos, Dima. ¡Vamos, Dima. Ahora voy a bailar Listen, listen We're gonna dance We're gonna dance Yes, you sing and I dance Una manito aquí Una manito allá Una manito aquí Una manito allá Una manito aquí Una manito allá Una manito allá Y cutíbiri Suave, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Qué rico, amor! Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida ¡Qué rico, amor! ¡Qué rico, amor! Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida ¡Qué rico, amor! ¡Qué rico, amor! ¡Qué rico, amor! Bésame suavecito Y frisa y con ganas Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca sabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Suavemente Ese coro Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente ¿Cómo dice? Bésame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Epa! Bésame, que quiero sentir tus labios ¡Gracias! ¡Gracias!